En las manos de mi corazón, en las manos de mi corazón, yo estoy seguro, nada me faltará. En las manos de mi corazón, en las manos de mi corazón, yo estoy seguro, nada me faltará. En las manos de mi corazón, en las manos de mi corazón, yo estoy seguro, nada me faltará. En las manos de mi corazón, en las manos de mi corazón, yo estoy seguro, nada me faltará. En las manos de mi corazón, yo estoy seguro, nada me faltará. Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza, yo estoy seguro, nada me faltará. Mi fortaleza, quien levanta mi cabeza, yo estoy seguro, nada me faltará. El Ebrante el Matetín, en la Gran Condición, Ministerio de Chimbote. ¡Al agua, Annea Dove! ¡Oh! ¡Nos gozamos! ¡Nos aleitamos! ¿Dónde está el ministerio de Chile que se goza? ¿Dónde está la banda de Chile? ¿Dónde están mis hermanos que nos amaban? ¡Nos amamos, sabrías! ¡Nos amamos! ¡Al agua, le adoro! ¡Nos amaré! ¡Cómo se goza, mayausito! ¡Cómo se gustan los bastones! ¡Cómo se gustan los ministros del Señor! ¡Alaban todo rato! ¡Como se gustan los brazos! ¡Oh! ¡Así se gustan los hermanos que nos amaban! ¡Alaban todo rato! ¡Aleluya! ¡Cómo se gustan la banda de Arcai con las palmas! ¡A ver dónde está la banda de Arcai! ¡No duerma! ¡No duerma! ¡Parece que no ha dormido en su cama y venza! ¡Alaban todo rato! ¡Oh! ¡Cómo se gustan las bandas de Chile! ¡Qué es a la banda de Chile! ¡Muchas, sabrosas, sabrosos, sabrosos! ¡ Counselores, sabrosos y sabrosos! ¡Porque gozan su bar freshly, ladros rato! ¡Laerales de las palmas! ¡Aquíste, señorita! Nada, nada me faltará Las manos de mi pieza Las manos de mi pieza Estoy seguro Nada, nada me faltará Mi fortaleza Quien levanta mi cabeza Mi fortaleza Quien levanta mi cabeza 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 Gloria a Dios Desde la confesión de Guayao Sitio, Chile a Perú Nuestros hermanos Aquí es un gran matutino Cantando el peñón Gloria a Dios Quien levanta mi cabeza Quien levanta mi cabeza A la pared A la pared Guayao A la pared